Estamos en el espacio de Claudia Contreras con horóscopos y nos vamos con nuestro león maravilloso que andaba en los tejados alborotado. La luna te tiene, na, 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 como de rechupete, pero a la vez estás incómodo. Andas buscando, buscando ahí, muy felino, muy coquetón, pero las cosas no se te están dando. Hay mucho chisme, cuidado con los rumores, cuidado con las habladurías, cuidado con el ser precavido, usted calladito, sereno, para que las cosas se den. Viene una ventaja económica, puedes pedir un aumento, es el momento de un ingreso, de un crédito o de algo de evolución económica, pero no lo cuentes para que no se cede, leo.